Es que se llama la poesía. Yo he visto médicos brutos, no he visto candoladas, pero en este tanto no he visto ninguno como el de gato. Cobrarle aquí en la corberta, cobrarle con su risa, su risa italiana, sobre el califecho de nieve, sobre el califecho de choral. Si ese médico era yo, el doctor, lo digo yo. Si no se enferma, el médico le regalo.